Hola a todos y a todos los seguidores del Deportes de 2022. ¿Cómo están? Bueno, me presento, yo soy Lourdes. Tengo el honor hoy de entrevistar a Mateo Trombini, jugador de la Reserva de Estudiantes de La Plata. Hola, Mate, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, espero que estés muy bien. Primero que nada, antes de empezar, de parte mía, de todo el equipo, como hacemos siempre, queríamos agradecerte que te hayas tomado el tiempo otra vez de poder estar acá con nosotros en esta entrevista. Así que nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Bueno, Mate, para empezar, más o menos, esta entrevista, querías que me cuentes cómo fueron tus inicios por el fútbol, a qué edad, en qué club arrancaste. Bueno, yo arranqué a los cuatro años en Fátima, mi club de barrio, y bueno, de ahí a los diez años llegué a Estudiantes, bueno, por una prueba. Cuando fui a probar, yo soy hincha del club, entonces, quisí ir a probar mal pincha para jugar en cancha de once, y bueno, desde los diez años que estoy ahí. Buenísimo. La prueba fue difícil, te habían hecho hacer muchas cosas, fue más grande. Bueno, la prueba era dos semanas, entrenábamos tres veces por semana en ese momento, y bueno, fueron dos semanas que hicimos partido, iban quedando cada día, iban quedando menos chicos, hasta que, bueno, quedamos muy pocos en el último día, digamos. ¿Te habías ido a probar vos solo, o fuiste con algún grupo de amigos, algo? No, no, yo solo fui. Y bueno, ¿cómo sentiste el apoyo de tu familia en ese momento, y hasta hoy en día, cómo lo sentís? No, estoy muy agradecido con mi familia, porque, bueno, ellos siempre me apoyaron, me llevaron a todos lados, siempre estuvieron conmigo, así que, nada, muy bueno, por suerte. Sí, ahora que con todo esto de la tecnología, y que los partidos de Reserva se transmiten por tele, me imagino que deben estar mirándote todos los partidos. Sí, sí, estoy muy agradecido con ellos, me miran, así que, nada. Buenísimo. Bueno, vamos a ver un poquito al año pasado, quería que me cuentes cómo fue ese año para vos, pudiste cumplir metas, logros que te propusiste. Sí, bueno, el año pasado arranqué jugando en quinta, y a mitad del año pude cumplir mi objetivo de subir a la Reserva. Así que, nada, estoy muy contento por eso, que era un objetivo que lo venía buscando de hace mucho tiempo, así que, muy contento. Sí, bueno, año 2022, que arrancó hace poco el torneo de la Reserva, está siendo titular, ¿cómo se sentís esa experiencia de poder estar de titular? No, sí, estoy muy contento, creo que también lo venía buscando, la titularidad, se me dio en este año, y nada, contento, pero espero seguir metiéndole, porque, bueno, el objetivo y el sueño está en llegar a la primera. Y, bueno, y ahora con todo esto de la titularidad y demás, ¿sentís que estás en tu mejor momento, o hubo momentos mejores? No, yo creo que estuve mejorando desde siempre, y creo que puedo seguir mejorando muchas cosas a lo largo del día a día, digamos. Así que, nada, creo que estoy en un buen nivel, pero se pueden mejorar muchas cosas. Eso, ¿qué sentís en lo personal, de aspectos técnicos que te gustaría mejorar? Y me gustaría mejorar, me gustaría llegar más al gol, y ser un poco más decisivo en tres cuartos de cancha para adelante. Bien. ¿Tenés algún referente en el fútbol argentino, de Europa, de afuera? Sí, digamos, mi ídolo es Ronaldinho, me encanta cómo juega, es un crack. Y, bueno, pero me identifico mucho, miro mucho a los jugadores, a Berratti, a Luka Modric, y en el fútbol argentino me gusta Enzo Pérez. Bien, ¿qué es lo que más te gusta de él? ¿Qué destacás? Y, nada, destaco que siempre está muy bien posicionado, son muy inteligentes para jugar, y, bueno, Luka Modric y Berratti son muy intensos. Y la verdad que, nada, me gusta mucho cómo están. Bien, ¿tenés pensado en algún futuro, te gustaría jugar en algún otro club que no sea estudiante? Sí, 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 me gustaría jugar, bueno, en Europa, pero, bueno, ni hablar la selección, pero, nada, ahora estoy enfocado acá, y, nada, voy a seguir. Y está muy bien. Bueno, Reserva es un grupo nuevo para vos, ¿cómo se llevan con tus compañeros, cómo se lleva el club, el grupo en general, cómo se lleva? No, tenemos un muy buen grupo, la verdad, nos llevamos bien entre todos, los entrenamientos son muy competitivos, pero se hacen muy llevaderos, muy buena la relación. Sí, ¿subiste con más compañeros de tu anterior categoría, amigos, o solo vos? Sí, sí, bueno, yo cuando subí el año pasado, me tocó subir con dos amigos míos que jugaban, que jugaron conmigo en las inferiores, que, bueno, Benja, Rojas y Agustín Palavecino. Así que se hizo un poco más llevadero también el subir de categoría. Sí, es verdad, se hace todo más fácil. Bueno, último partido fue hoy contra Boca. ¿Cómo te sentís en el partido? Sí, fue un partido complicado, difícil. Me sentí bien en lo personal, pero, bueno, creo que tenemos que mejorar algunas cosas que ya veremos en la semana para, para nada, estar pensando en el Clásico. Muy bien, sí, que es la próxima fecha, ¿no? Sí, sí, la próxima. Bueno, me imagino que deberé estar entrenando un montón y, bueno, nada, para poder mejorar. ¿Y tu relación con el técnico, cómo es? ¿Es buena o no hay mucho, mucho, mucho trato? Sí, sí, es muy buena, por suerte, la verdad que me ayudaron mucho, digamos, desde el año pasado que estoy con ellos y, la verdad, que entre, relación de técnico y jugador y jugador, con todos, la relación es muy buena y los entrenamientos hacen muy lindos también. Bien, muy bien. Bueno, nada, te quería preguntar si tenías algún consejo para darle a los chicos o chicas, que quieren seguir profesionalmente el fútbol, si tenías algún consejo para darles a ellos. Sí, digamos, en mi experiencia, la parte más dura de la carrera, cuando se interpone con el colegio, que creo que es de novena, sexta, más o menos, que se hace muy duro, pero no aflojarle, seguir dándole para adelante y terminar la escuela, yo creo que una vez que termines el colegio, se va a hacer mucho más llevadero. Sí, más fácil. Bueno, y bueno, ahora estás jugando, bueno, hoy te vimos en una posición un poquito más adelantada, probaste varias posiciones en la cancha, siempre te quedaste capaz más de volante, ¿dónde más te sentís cómodo? Sí, mi posición natural es de cinco, interno, bueno, en la mitad de la cancha, pero también puedo, he jugado de cuatro y de extremo ahora, los últimos partidos estoy jugando de extremo y la verdad que me siento bien. Buenísimo. Bueno, y ahora, en lo personal, ¿qué aspectos destacás de vos, futbolísticamente? Creo que soy un jugador intenso, que puede manejar bastante bien las dos piernas, y, nada, la verdad que también siento que soy muy sacrificado, que voy tanto como para adelante como para atrás, así que, nada, creo que juego bastante para el equipo. Bueno, y ahora contame, ¿cómo fue ese momento cuando te dijeron que subías a la reserva? ¿Quién fue el primero que le contaste? ¿Cómo fue ese momento? Sí, bueno, estuve dos semanas entrenando con ellos, y cuando terminó las dos semanas me agarraron entre los tres técnicos y me dijeron que ya era parte del plantel. Y la verdad que estuve, nada, muy contento, y llegué a mi casa y le dije a mi familia, a los primeros que le dije fue a mi familia, y muy contento. Y cuando te dijeron que eras titular, ¿qué sentiste en ese momento? Sí, estaba un poco nervioso, pero me venía preparando, me vengo preparando desde hace mucho, así que, más que nada, vivir el partido y jugar tranquilo y como una alegría. Bien. Bueno, y ahora en cara a lo que se viene en el torneo para ustedes, ¿cuál es tu objetivo personal que tenés para este año 2022 y también grupal? Bueno, personal, como siempre, como desde chico, intentar llegar a primera, bueno, debutar en primera en estudiante sería un sueño, ya que ya se vincha de pincha. Y grupal estar dentro de los cuatro primeros para poder clasificar y pelear hasta lo último y soñar con ser el campeón. Bien, sí, fundamental. Y personalmente, fuera del fútbol, ¿tenés metas? No sé si estás estudiando algo, ¿tenés pensado en algún momento estudiar algo? Estuve estudiando periodismo deportivo, terminé el curso de ingreso, pero, bueno, por razones mías, digamos, no pude seguir. Así que nada. Bueno, está bien, todavía sos chico, porque, bueno, ahora que estamos acá un poco más sin confianza, le cuento a la gente que, nada, cumplimos el mismo día, da muchas casualidades. Así que, nada, todavía tenés 18, así que sos muy chico y, bueno, tenés un montón de tiempo para poder estudiar y seguir haciendo lo que te gusta también al mismo tiempo, obviamente. Bueno, y en cuanto a los jugadores de primera, ¿ustedes tienen algún tipo de contacto a veces? ¿Han entrenado juntos en algún momento? Sí, hemos entrenado, hemos hecho partidos y vamos, digamos, a veces a jugar partidos contra ellos, por ahí algunos van llamando de a poco para ir luchando. En mi caso, he entrenado con primera una vez sola y después el partido contra ellos con todos los chicos de reserva hemos hecho bastante. Bueno, eso estaba buenísimo, el poder, nada, empezar a aprender el ritmo también que tiene la primera, que es muy duro. Bueno, reserva también es difícil, así que nada, ¿llegaste a tener alguna lesión grave? ¿Alguna vez te lesionaste en toda tu carrera hasta ahora? No, por suerte lesión grave ninguna, estuve 3, 6, 15, en una misma pierna de tobillo en el 2019, pero lo pude superar, fue bastante complicado para mí, pero lo pude superar, no fue nada grave. Bueno, por suerte sí, pudiste recuperarte la pierna maldita esa, así que nada. Bueno, creo que estamos, no sé si querés decir algo más. Estamos, muchas gracias. Bueno, nada, le voy a contar a la gente ahora antes de terminar, nosotros ya hicimos esta entrevista anteriormente, salió fallida porque no la pudimos grabar, pero bueno, por suerte Mate se copó para volverla a hacer, así que nada, sí, también lo podían conocer un poquitito más a él y a sus compañeros que también han estado entrevistados acá en la página. Así que nada, de parte mía, de todo el equipo, queríamos desearte la mayor de las suertes para este año 2022, para todos los años que se te vengan, así que nada, ojalá puedas cumplir tus objetivos. Bueno, si se subís a pegar, te olvides de nosotros, quienes te pudimos entrevistar, así que nada, queríamos decirte otra vez, muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Se cortó, se le cortó, ahí está, te quedaste como tilado. Sí, se trabó todo. Bueno, puede pasar, puede pasar, así que volvemos a decirlo, te deseamos toda la mayor de las suertes para este año y para los que se te vengan, así que nada, cuando estés en primera, te acuerdes de nosotros, quienes hemos entrevistado dos veces encima, así que nada, Mate, muchísimas gracias por la buena onda. No, gracias a ustedes también por darme esta oportunidad. Así que bueno, te mandamos un beso y nos estaremos viendo pronto, y bueno, muchísima suerte para el próximo partido, que encima es un clásico, así que va a estar muy bueno, mucha suerte. Gracias, nos vemos. Chao, beso.